Podemos Aragón ha organizado un encuentro con la militancia en el municipio de Torrellas. Se están debatiendo sobre las últimas acciones del partido y también las que vendrán, por ejemplo, en feminismo o en políticas medioambientales. Han elegido Torrellas como primer destino para reencontrarse con la militancia tras la pandemia por la importancia que la formación concede al mundo rural. Nos van a presentar el plan Corresponsables, que es el gran objetivo de conciliación, que es el aprendizaje de la pandemia, pero también nos están contando cómo en lo local también se pueden hacer políticas muy concretas para ayudar a las mujeres, para ayudar al colectivo LGTBI que ahora está puesto tan en cuestión.